Juan José Origel es uno de los periodistas y presentadores de la televisión mexicana más populares que existen. El cariño que el público siente por Pepillo Origel se puede ver reflejado en su cuenta de Instagram, red social donde tiene más de 530.000 seguidores quienes están al pendiente de cada una de las fotos que cuelga. Sin embargo, el comunicador no se encuentra exento de sufrir las consecuencias del crimen organizado y como prueba de esto es lo que recientemente sucedió. A través de su cuenta oficial de Instagram compartió un video en el que se le ve muy nervioso y al borde del llanto tras presenciar una balacera mientras paseaba a sus perros. Indicó que cerca de las 9 y 20 de la noche del pasado miércoles un policía sorprendió a un sujeto, quien supuestamente estaba robando un vehículo. El hombre disparó al uniformado en el Parque Lincoln, en la zona de Polanco en la Ciudad de México. El periodista mostró la impotencia que sintió de presenciar un momento así y de la inseguridad que se vive en el país. En el video, se escucha la voz de una mujer que intenta calmarlo, diciéndole que él es una persona realmente fuerte. La grabación se viralizó rápidamente y los diferentes periodistas y medios de comunicación emitieron su opinión sobre este suceso. Sin embargo, lo que indignó a los usuarios de redes sociales fueron los comentarios de Daniel Bisogno, quien durante una emisión de ventaneándose por lo de su compañero. Después de ver el video, Daniel Bisogno dijo lo siguiente. Lo que me preocupa son los niños. Uno de los niños no puede ver armas ni de broma, te lo juro que le da hasta moquillo. Ante esto, Patrick Chapoil le preguntó cómo habría reaccionado él si se encontrara con una situación similar. El presentador solo explicó que también se habría zurrado del susto. Compañeros del medio y personas cercanas a Origel mandaron todo su apoyo a través de las redes y expresaron que lo mejor era que se encontraba a salvo. ¿Qué opinas sobre lo que dijo Daniel Bisogno de Pepillo Origel?